El sonido es una experiencia, es un intangible. Unos lo valoran de una forma, otros lo valoran de otra. Estos de aquí son los AirPods Max y cuestan 629 euros en España, 550 dólares aquí. Y si ha pensado hacer algo muy bien, es poner precio a una experiencia. ¡Suscríbete al canal! No comienzo un vídeo hablando del precio de un producto, porque para lo que a unos les supone mucho, a otros les parece que es razonable. Y además el precio es diferente al valor, el precio es una etiqueta. Sin embargo, desde el día del anuncio de los AirPods Max, estos se convirtieron en tendencia no por todo el valor que tenían, es decir, la cancelación de ruido, un sonido excepcional o un buen diseño, sino que la conversación giró en torno al precio. Por eso en este vídeo quiero contarte mis impresiones sobre el valor del producto. El equipo de diseño de Apple ha seguido las líneas que ya nos encontrábamos en otros productos, como por ejemplo la redecilla de tela del HomePod, la corona digital del Apple Watch y la conectividad de los AirPods. Y es como si hubiesen hecho esta especie de tributo al sonido después de un montón de años dedicados a ello. Estos AirPods Max están construidos en aluminio y algunas partes también en acero, y aunque pesan más que otros auriculares, resultan cómodos de utilizar debido a que muchas partes son de tela. Como por ejemplo la redecilla que nos encontramos en la parte superior de la diadema, que además de hacer que sean cómodos de utilizar, también van a permitir que transpire mejor nuestra cabeza. O la parte de las orejeras que tenemos una espuma discoelástica y una redecilla para recubrirla. Y esta se fija magnéticamente al auricular. El marco de acero de los AirPods Max se une al casco de aluminio y a la diadema a través de un mecanismo de rótula que hace que tengamos muchísima más capacidad de movimiento una vez que tenemos los auriculares puestos, y que de este modo sea más cómodo de utilizar y que además se adapte a todo tipo de cabezas. Es una copa de aluminio con un diseño muy limpio, muy minimalista, no nos encontramos con ningún logo. Y los únicos elementos que destacan son la corona digital, que sirve para controlar la música, subir o bajar el volumen, pausar una canción o adelantar o retrasar al anterior. O el botón de control de modos, que podremos pasar del modo de cancelación de ruido al modo transparencia, en el que los micrófonos van a recoger el sonido ambiente del exterior y los va a filtrar a través de los auriculares, o directamente eliminar todos estos modos y que la única cancelación que tengamos sea la que se produce a través de las orejeras. No nos encontramos con ningún control táctil y Apple ha optado directamente a que utilicemos controles físicos, botones, para poder utilizar estos auriculares. La sensación de estos auriculares es que están muy bien construidos y ese aspecto más premium, que además viene acompañado por la etiqueta de precio que te comentaba antes, viene respaldada por estos materiales de aluminio y acero. Aún así, en un auricular premium sí que me hubiese gustado ver, por ejemplo, el uso de piel o incluso de piel vegana para este tipo de elementos o la parte de las orejeras, ya que es mucho más fácil de cuidar y no se ensuciaría tanto como, por ejemplo, la tela. Aún así, Apple nos dará la opción de cambiar estas orejeras en el futuro, pero el precio de estas orejeras nuevas será de 70 dólares. Y bien, junto con estos AirPod Max, cuando los sacas de la caja, viene un acompañamiento, que es la funda inteligente o la Smart Case. A mí personalmente, esta funda me recuerda a un bolsito, pero no me gusta cómo Apple ha solucionado el almacenamiento de estos auriculares por varios motivos. Primero, porque deja varios elementos que son fáciles de manchar al aire, como la parte superior de la diadema o incluso algunas partes también de las orejeras. Y esto hace que esta funda de transporte que probablemente metamos en una mochila pueda hacer que se ensucien los elementos internos de los auriculares. Además, y esto ya es algo un poco más personal, no me gusta el tacto de plástico que tiene esta funda. No me parece que esto acompañe a un elemento tan premium como, por ejemplo, los auriculares. De todos modos, tengo mucha confianza de que otros fabricantes lancen su versión de la Smart Case y hagan fundas que protejan de verdad a estos AirPod Max. El sonido de estos auriculares es espectacular y usa un algoritmo para ecualizar cada melodía. Y esto te permite disfrutar de un rango musical muy amplio. Que quieres escuchar música clásica, perfecto. Que quieres escuchar trap, pues también perfecto. Y esto lo consigue gracias a unas cuantas cosas. El primero es el chip que lleva. Lleva dos procesadores H1, uno colocado en cada oreja y es el mismo que nos encontramos en los AirPods Pro. Este chip lo que hace es procesar el audio. Entiende cada canción y emite el sonido a través de los imanes de neodimio. Que este es un material que se suele dejar exclusivamente para los auriculares de más alta gama. Auriculares que cuestan incluso mucho más que estos. Y en segundo lugar, también nos encontramos con algunos micrófonos colocados dentro de la parte interna del casco que lo que permite es comprender el sonido que te está llegando a tu oído y entender si existe alguna pérdida. Por ejemplo, si llevas unas gafas, entender que llevas unas gafas puestas y de ese modo poder modificar el sonido que te llega para que se escuche de la mejor forma posible. Además, en la parte exterior del auricular nos encontramos con unos cuantos micrófonos repartidos. Y esto lo que hace es filtrar el ruido del exterior. Y lo hace realmente bien. Y más en una ciudad tan ruidosa como esta. La cancelación de ruido de los AirPods Max es realmente buena. Y además que no distorsiona la música que estás escuchando. Es comparable a la cancelación de ruido que logran los auriculares de Sony que ya analicé hace unas cuantas semanas. He probado estos días los AirPods Max con un montón de canciones diferentes y debo decir que se escuchan increíblemente bien. Por ejemplo, a un volumen medio-medio-alto logras diferenciar cada uno de los instrumentos dentro de las canciones y además que estos instrumentos tengan una distancia. Sé que hay un término que usan los audiófilos para esto. Yo lo desconozco, te estoy hablando completamente desde mi experiencia. Pero debo decir que me ha gustado. Al fin y al cabo, lo que te hablo es de mi sensación. Bien, otra cosa importante, sobre todo a tener en cuenta por los más audiófilos, es que estos auriculares, a pesar de que se venden como Hi-Fi, se conectan utilizando Bluetooth. Y el códec AAC, el cual tiene más compresión que por ejemplo FLAC. Aunque hay un montón de estudios que dicen que es prácticamente imposible diferenciar el AAC del FLAC, que solo algunos oídos muy entrenados pueden hacerlo. Yo personalmente, ya te digo que no es mi caso y a mí me ha parecido que se escuchan realmente bien. De todos modos, mis referencias anteriores eran los Bose A Quiet Comfort 35 y los Sony XM4. Y bien, ¿se escuchan mejor que estos? Bien, se escuchan un poco mejor que estos. No hay una diferencia tan grande como para decir los Airpods Max están a otro nivel muchísimo más alto. No, están bien, se escuchan un poquito mejor, pero hay algunas canciones en las que no he logrado percibir una gran diferencia. La cancelación de ruido de esos auriculares es realmente buena. Hace que todo el ruido que tienes a tu alrededor desaparezca por completo. Y si necesitases en algún momento poder escuchar qué es lo que sucede a tu alrededor, simplemente pulsando uno de estos botones, te colocas en el modo transparencia. O directamente pulsas y vuelves a la cancelación y te olvidas de todo lo que hay a tu alrededor. Sin embargo, para mí hay dos puntos que son verdaderamente críticos de estos Airpods Max que hacen que estos auriculares vayan a arrasar. El primero es la conectividad que tienes con el resto del ecosistema de Apple, sobre todo si ya tienes un iPhone. Y el segundo es la parte de las llamadas. Y ahí sí que nos encontramos una gran diferencia respecto a la competencia. Los primeros Airpods no se escuchaban mucho mejor que los Earpods. Y estos costaban cinco veces más que los Earpods que ya te venían dentro de las cajas de los iPhones. Sin embargo, el motivo por el que triunfaron fue lo sencillo e integrado que estaba todo dentro del uso del propio iPhone. Era sacarlos de la caja y ¡bam! Ya estaban conectados. No tenías que hacer nada. Y lo mismo sucede con estos Airpods Max, que se conecta a la perfección ya no solo con tu iPhone, sino con todo tu ecosistema de Apple. Los sacas de su estuche la primera vez y se sincronizan con tu iPhone. Y a través del Apple ID se sincronizan también con tu Apple Watch, con tu Mac, con tu iPad e incluso con tu Apple TV. Y una cosa que me ha encantado es que reproducen música dependiendo del dispositivo del que venga y además de la preferencia que tenga. Por ejemplo, imagina que estás con tus Airpods Max puestos y estás produciendo una canción desde tu Mac, pero al mismo tiempo estás con tu iPhone enviando un mensaje. Bien, ese sonido de las teclas no se va a sobreponer a la canción que estés escuchando. Va a dar preferencia a la música que tienes puesta en iTunes. Y lo mismo sucede si estás viendo una película, que también va a tener preferencia respecto a esos pequeños sonidos de notificaciones o de uso del sistema del dispositivo. Estás escuchando música con el Mac y de repente decides pasarte al iPad a ver algún vídeo y ¡bam! No tienes que hacer nada. Ya están conectados tus Airpods a ese iPad y puedes producir tu vídeo sin tener que cambiar absolutamente nada. Sin meterte en ajustes, sin mirar el Bluetooth, nada. Es transparente. Sin embargo, este tipo de conectividad que funciona tan bien dentro del ecosistema de Apple no funciona igual de bien dentro de Android o dentro de Windows. Pero hablando de conectividad, siempre nos quedará poder enchufar nuestros auriculares a través de jack a un ordenador o a cualquier otro sistema. ¿Verdad? Efectivamente, podemos conectar los Airpods a un jack, pero la entrada que nos encontramos dentro de estos es un Lightning. Entonces el cable es un cable propietario que iría de Lightning a jack de 3.5 y este cable no viene dentro de la caja. Vale, con lo que voy a decir, por favor, guarda los tomates. Puedo entender que dentro de la caja de los iPhones no venga el brick de carga porque es USB-C y el USB-C es un tipo de conector que no es propietario de Apple y es probable que ya tengas algún brick USB-C por casa ya que hay un montón de fabricantes y un montón de dispositivos de cualquier otro fabricante que también utiliza este tipo de enchufe USB-C. Sin embargo, el cable de Lightning a jack es un cable propietario y me parece que es una compra prácticamente indispensable cuando vas a comprar unos auriculares como los Airpods. Entiendo que el concepto, la esencia de los Airpods es poder utilizarlos de forma inalámbrica, pero existen momentos, como por ejemplo, cuando quieres escuchar una canción en un ordenador que no es tuyo, es el ordenador de tu amigo o quieres enchufar los auriculares a la cadena de música que tengas o incluso para editar vídeo, para hacer música necesitas conectarlos a un cable o algo mucho más normal y que es un uso que va a hacer el target al que van dirigidos estos auriculares que es utilizarlos cuando estás en un avión y en ese caso también necesitas un jack para poder conectarlo. Entonces, Apple, ¿por qué dejar fuera un elemento que sí que creo que es imprescindible en unos auriculares Hi-Fi y más cuando cuestan 629 euros? Y otro punto que me parece fundamental de estos Airpods Max es la calidad de sus micrófonos para poder realizar llamadas de audio. Muchísima gente ya utilizaba los primeros Airpods como si fuesen simplemente un pinganillo para realizar llamadas de voz en la calle. Yo, de hecho, alguna vez los he usado así. ¿Y por qué? Porque recogen la voz realmente bien y esto han sabido llevarlo perfectamente a estos Airpods Max que ya no solo te permiten atender las llamadas sino que, además, si estás en la calle y hay viento es capaz de reducir ese viento utilizando la misma tecnología de inteligencia que usa para reducir el ruido exterior y funciona sorprendentemente bien. Estos Airpods Max están orientados a la música de alta fidelidad o música Hi-Fi y a los usuarios de esta. Sin embargo, la mayoría de la música que escuchamos a día de hoy viene a través de los servicios de reproducción de streaming ya sean Spotify, Apple Music y estos servicios no tienen reproducción que sea Hi-Fi. Solo nos las encontramos en algunos servicios mucho más específicos como, por ejemplo, Tidal. Y dudo mucho que Apple haya construido unos auriculares Hi-Fi para utilizarlos con Tidal. En definitiva, ¿valen o no valen esos 629 euros que cuestan estos auriculares? O 550 dólares más impuestos que cuestan aquí en Estados Unidos. O 13.699 pesos que costarán en México. Y este precio es superior a algunos modelos de iPhone que te puedes encontrar ahora mismo en una tienda. Bien, vuelvo al principio. Es muy complicado porque el precio depende muchísimo al igual que el sonido de la persona que está detrás. Para algunas personas puede ser un precio elevado para otras puede ser un precio completamente acorde al igual que el sonido que es una experiencia. Es algo que percibes y por lo tanto es completamente subjetivo. Y toda la parte de la expectativa que esperas escuchar influye muchísimo en esta experiencia. A mí hablar de todo esto, de todas estas experiencias y de todas estas sensaciones algo más elevadas me recuerda mucho a hablar del mercado de los vinos caros que algunas personas sí que saben sacar todos los sabores, todos los olores, todos esos matices y otras personas no los disfrutan del mismo modo. Pero esto es lo que sucede también con el mercado del lujo. Considero que los AirPods Max se acercan muchísimo al mercado del lujo. Son un producto que tienen un precio lo suficientemente alto como para tener esa percepción de exclusividad, pero no altísimo como para que te parezca prohibitivo e inalcanzable. De todos modos, como en el mercado del lujo, el precio va a un segundo lugar y la experiencia del dispositivo es lo que realmente tiene más fuerza. Ya para cerrar el vídeo, estos auriculares se escuchan muy bien. No se escuchan dos veces más o tres veces más que los Sony XM4 si son los que tenías en mente o los Bose QuietComfort 35. Se escuchan un poco mejor, pero es la perfecta integración con todo tu ecosistema de Apple y también el micrófono, lo que considero que hacen que estos AirPods Max ofrezcan una experiencia o un producto mucho más redondo. Y sí, el precio es alto, pero el valor del producto, lo que obtienes, también está bastante bien. En fin, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en siguientes. Hasta otra. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!